Hola, soy Floribet y te mostraré como hice una linda muñeca para adorno, con un lindo vestido de papel higiénico. Necesitaremos un pedazo de cartulina, una muñequita, puede ser Barbie o la que tenga a su alcance, pegamento de cola blanca, papel higiénico. Los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y darle campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero les haya gustado! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bendiciones!